Pintar en un sueño Puede simbolizar tu deseo de comunicar tus sentimientos o pensamientos a los demás Puede ser un recordatorio de la importancia de expresarte y ser escuchado Dependiendo de lo que estés pintando en el sueño Podría sugerir que estás tratando de tomar el control de una situación O que estás en proceso de transformación personal Si en el sueño estás luchando por pintar o te sientes frustrado A en el proceso, esto podría indicar que sientes que tu creatividad está siendo reprimida en la vida real El acto de pintar también puede estar relacionado con la liberación de emociones reprimidas Puede ser una señal de que estás tratando de lidiar con sentimientos que has estado guardando Pintar en un sueño puede estar relacionado con la exploración de tu identidad y autoconcepto Puede representar un deseo de descubrir quién eres realmente